En el ejercicio 6 nos piden describir en lenguaje algebraico las informaciones relativas a la base y la altura de un rectángulo. Entonces estos son ejercicios que son para pensarlos, para tratar de acostumbrarnos un poco al lenguaje algebraico de la geometría, tratar de poner eso en una forma de expresión. Entonces vamos a verlo desde acá, nosotros fíjense, este sería nuestro rectángulo, este rectángulo tiene una altura h y una base b, como la nomenclatura que nos piden acá. Entonces vamos a ver para cada caso cómo expresar esto en una forma de ecuación que sea simple y que acotea lo que nos pide el problema. Entonces, por ejemplo, en el punto A nos dice, la base excede en dos unidades a la altura, o sea, la base, si yo le sumo dos unidades, o mejor dicho, la base es dos unidades más grande que la altura, o sea, está por encima en la recta numérica. Entonces, si yo a la altura, otra forma de pensarlo, si yo a la altura le sumo dos unidades, llego a la base. Entonces, la forma de decirlo sería que la altura más dos es la base, o decir base es altura menos, base menos dos es la altura. Es distinto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el B? Nos dicen, el perímetro del rectángulo es de 50 centímetros. ¿Qué es el perímetro de una figura? Ustedes tienen la figura, lo que tienen que hacer es sumar la longitud de los bordes, o sea, de lo que separa la figura del exterior. Entonces, ahí lo que hacen es, en este caso decimos, bueno, tenemos cuatro lados, porque es un rectángulo. Entonces tenemos dos bases y dos alturas. Entonces, en este caso sería, la suma de todo eso sería dos bases más dos alturas, que es el perímetro. ¿Y qué sucede acá? Que esto es el perímetro, y nosotros decimos que el perímetro es igual a 50. Entonces, en este caso, nos va a quedar dos bases más dos alturas, igual a 50. Y ahí termina el problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el C? Nos dicen, la base es el doble de la altura. Entonces, en ese caso, la base va a ser dos veces la altura. Así de derecho es. Nosotros decimos, dos veces la altura nos da la base. ¿Ok? Pues en el D, por ejemplo, nos habla de la altura. Ahí en el D nos habla de la altura de... En el D nos habla del área del rectángulo. Entonces, en ese caso, nosotros decimos, ¿cómo sacamos nosotros el área del rectángulo? Y en este caso va a ser base por altura, como nosotros ya venimos viendo. Como siempre, les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de Precálculo, de Stuart. Y después el Algebra, Trigonometría y Geoeletría Analítica, de Denis Seale y Jacqueline Dewar.